Bueno, pues vamos a comenzar con el unboxing de este analizador de espectro Fun Generation RTA31 Como veis me hace falta de comprarme unas tijeras nuevas, que estas son una porquería Seguimos con problemas para abrir la caja, otra vez las tijeras Es una unidad bastante simple, viene con su manual de instrucciones Solamente viene en inglés y en alemán Así que nada, tendremos que traducirlo los que no sepáis inglés o alemán Como veis viene bastante bien empaquetada Viene como con unas orejas de poliestireno o algún material parecido Viene también con su cable de alimentación, cable de alimentación europeo, normal Viene empaquetado dentro de una bolsa y con una bolsita de silica gel para que no coja humedad Es bastante ligera, no pesa mucho la unidad Viene con unas patas de goma para que lo pongáis sobre la mesa si queréis Y el frontal es bastante simple, únicamente viene con el botón de encender a apagar Con un dimmer para la pantalla y sensibilidad Después por la parte de atrás viene con entrada y salida Tanto RCA como XLR, perdón O Canon, como lo queráis llamar Así que nada, no tiene mucho que aprender para manejarla Pues nada, esto ha sido el unboxing, muchas gracias y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima